Hola, ¿cómo van? A continuación vamos a ver cómo se presenta un proyecto y vamos a tener como ejemplo, o a tomar como ejemplo, una presentación sucedida en la película La rebelión de los Godines, dirigida por Carlos Morel en el año 2020. La presentación del proyecto la hacen en 1 minuto 49 segundos y me parece que es una presentación que podemos seguir. Me parece que de esta manera es adecuada. Lo primero que se hace en la presentación es el saludo y el agradecimiento. Luego se hace una introducción a lo que queremos solucionar o lo que queremos abordar. Vivimos en una ciudad, vivimos en una gran ciudad y debido a sus dimensiones nadie está exento de sufrir algún incidente. Nuestra seguridad es prioridad. Entonces mire que ahí ya está haciendo una introducción y está alertando a las personas. Miremos estos aparte. Entonces aquí viene la parte donde les va a decir que viven en una gran ciudad y que la prioridad es la seguridad. Esa es la parte de la película donde empieza con la introducción de la prueba. Ahora miren, gracias y todos los ciudadanos, gracias a la tecnología podemos ayudarnos a sentir seguros. Entonces aquí ya está haciendo, acercándose a la solución, pero miren que lo hace de forma global. Habla de la tecnología. Cuando habla y todos los ciudadanos, gracias a la tecnología podemos ayudarnos a sentirnos seguros. Aquí todavía no ha dicho el nombre de la aplicación, pero ya se está acercando a la solución o a lo que quiere abordar y habla sobre la tecnología. Y miren que ahora viene la pregunta problema. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Entonces ahí ya va a hablar de la solución que él trae. Ya abordó la problemática y ahora va a contar cómo se puede. Y miren que después de que habló de tecnología ya acota más y ya habla de nuestros celulares. En la película mencionan nuestros teléfonos, pero miren que aquí ya acota. Entonces viene la tecnología y cae a los celulares. Aquí va a hablar de apartado de los celulares y muestra el teléfono. Muestra lo que se va a utilizar para poder abordar la problemática. Ahora viene la presentación de la solución. Les presento la aplicación más importante en temas de seguridad. Y aquí vuelve y hace una introducción ya cuando va a decir el nombre de la aplicación. Y aquí dice el nombre del proyecto, Ciudad Segura. En la película tiene otro nombre, pero Ciudad Segura. Miremos el apartado como lo hacen en la película. Y esto lo hace con seguridad. Y ahora escribe cómo funciona. Miren que describe cómo funciona primero en el teléfono. La aplicación funciona de manera independiente y tiene prioridad por encima del resto de las aplicaciones. Y miren que sigue describiendo cómo funciona. Aún cuando no tengamos nuestro celular a la mano o lo tengamos en reposo, la aplicación se encenderá para mostrar que estamos en una situación de alerta o emergencia. Ahí ya está describiendo el corazón del proceso de la aplicación. Ahí ya está describiendo gran parte del funcionamiento de la aplicación en el celular. Y continúa diciendo, nuestra app es una alerta que se activa con el conteo, el ritmo cardíaco. Ya está describiendo cómo funciona realmente. Esto hace que se enciendan las dos cámaras y el micrófono de nuestros celulares para revisar el estado del usuario y de su entorno. Está describiendo cómo trabaja la aplicación. Y ahora miren que hace una comparación. Ya describió el funcionamiento, pero sigue diciendo que funciona algo así como una red social. Que envía una señal de video y de audio a los contactos asignados y centros de atención de policía, bomberos y ambulancia. Miremos este aparte. Miremos este aparte. Entonces miren esta parte como describe como la red social. Ahí está. Entonces les muestra gráficamente cómo funciona. Muy buena. Muy buena la presentación. Y le esperan que la hacen un minuto o veinte segundos. Luego vuelve y menciona para reforzar el nombre de la aplicación. Ciudad Segura demuestra que podemos utilizar la tecnología para ayudarnos entre nosotros. Y luego viene este yaceno. Eso tenemos el cierre. Entonces revisemos los... Primero tenemos el saludo, la introducción a la problemática, la pregunta problema, presentación genérica, el ámbito de la solución. Por ejemplo está hablando de tecnología y luego acota a los celulares. Luego ya viene el nombre del proyecto. Seguidamente viene cómo realmente funciona la solución. Describe todo el panorama, el entorno y cómo funciona. Y luego viene el cierre. El cierre de una manera magistral porque ya realizó toda la explicación. Para ustedes y que coloquen en los comentarios también otra forma de hacer los famosos pitch. Y espero que esto te dé nuevas ideas para hacer tu pitch. O presentación para un inversionista. O un público determinado. Muchas gracias.